¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, como dice el título del video, si lo están viendo de arriba o de abajo, voy a estar haciendo un video de outfits que fue pedido por una suscriptora que se llama Candy Paredes. Y bueno, yo realmente le había dicho que no lo iba a hacer porque no tenía planeado hacerlo, pero como esto de no poder ocupar maquillaje me interpuso el camino de varios videos, entonces al final sí lo voy a hacer y aparte que voy a aprovechar porque sé que en otros países están entrando en temporadas más frías, por lo que de alguna manera puede servir no solamente a las personas que vivimos aquí en Chile o que vivimos en regiones con frío, que casi no existe el calor, pero también a otros lugares que están entrando a otoño. Y bueno, antes de empezar, quería mandarle saludos a mis hijas que volvieron a pedirmelo y a Laura Christie Boutiman y a La Pasita. La Pasita es una de mis amigas más cercanas y me había pedido un saludo hace tiempo, entonces aquí está tu saludo, Pasita. Este video va a estar en voz en off y quiero advertirles una cosa antes que nada. Yo soy una persona de las que no suele tener como, ¿cómo decirlo? Por más que haga mucho frío, yo de alguna manera no suelo tenerlo o si es que como que no me importa mucho, entonces no voy muy abrigada a casi ninguna parte. Entonces, porque me molesta después andar cuando me da calor y tener que andar con todas las cosas en la mano, por lo que yo prefiero ir como con algo y si es que me da frío en el camino no importa, no importa. Por lo tanto, entonces en este video no van a ver como muchas cosas así muy bien abrigadas, como, oh ya, esto tiene sentido que sea por invierno, si no es como muy, quizás no tan abrigado. Pero es porque yo soy así y si es que me pongo, por ejemplo, una chaqueta o algo así encima que no sea tan, tan, tanto. Y igual intenté, yo no soy una persona que accesoriza mucho, pero intenté un poco accesorizar en este video como para que no se vea tan aburrido. Ustedes quizás no lo noten, pero siempre estoy ocupando la misma joyería porque soy así y soy una persona floja, me da lata sacarme y ponerme las cosas todo el rato. Entonces prefiero como tener algo que me vaya a durar por mucho tiempo y que no tengan que quitarmelo todo el rato. Entonces eso, espero que les guste y vamos a ver los outfits. En el primer outfit estoy ocupando un crop top de Forever 21 más unos pantalones negros básicos y un collarcito azulito como para darle un toque. Para abrigarme tomé esta parquita que es una parquita básica, lamentablemente no sé dónde la compraron porque fue un regalo, pero este es el típico parca que venden en todas partes. Y unos zapatitos botines negros de Zara. Para el siguiente outfit estoy ocupando un body y unos pantalones que también son negros, pero la diferencia es que tienen un DC. Y unos zapatitos de Aldo que son como con brillantitos y no quise agregar más para abrigar porque realmente no tenía que agregar. El tercer outfit es con falda y le puse un cuello para abrigarme, pero realmente no sabía qué más ponerle como para taparme. Y no se asusten porque las calzas que estoy ocupando son con polar por dentro, tienen como este material de tipo ro. Y los zapatos que estoy ocupando son de Zee Moran y son estos con lentejuelas que cambian de color. El cuarto outfit es súper básico y es súper simple, es algo que yo casi siempre estoy ocupando cuando no sé qué ponerme. Son unas calzas de cruces y un sweater oversize más unas botitas que son súper cómodas y calentitas para el envío. Y por último el outfit que queda es aún un poquito más formal, un poquito más bonito por así decirlo. Es un pantalón tiro alto medio café más un crop top gris y este cardigan que ya ha salido en un haul y sería. Y bueno chicos ha sido todo por el video hoy, espero que les haya gustado, denle like si les gustó. Acuerden seguirme en Instagram porque yo los mantengo informados por ahí, no siempre subo cosas y bueno igual como que de vez en cuando sí. Pero de todas maneras vayan a seguirme, está abajito en la cajita de información y apareció al principio del video. Vean otros, vean más videos de mi canal por si les gusta este tipo de cositas. Algo que me quieran decir abajo en los comentarios. Acuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que le llegue notificación cada vez que subo video. Subo video todos los sábados a las 4 de la tarde y eso, nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.